Así que continuamos por acá en esta linda noche De momentos bonitos ustedes Ya tenemos, eso ponelo allá, mene, o no sé si hay bolsa para eso En una bolsa, pero se desapareció la bolsa No, ponelo allá, allá ponelo en la cama, ponmigo, no, ahí no caben Se van a estar mal, allá ven, nota las piñetas, ponme Bueno, vamos a limpiar la mesa y les vamos a mostrar quién más fue lo que compramos Vale, así que hoy viene algo muy, donde, ay no sé, creo que muchos van a comentar Y van a decir, Mari, mejor esta, mejor la otra Les cuento que hasta yo compré mis zapatos, ustedes, allá están mis zapatos, va Levi Y están los de Levi también Y ya pasa, estos son los segundos que vamos a hacer con los trajes, mira Ya Levi casi que usa mi número, me asusté hoy, ustedes Yo uso 39 y Levi usa 38 38, miren ustedes Ya tuve que cambiar de diseño porque si no se va a confundir se va a poner los míos O bien yo los de él Por eso fue la idea de cambiar, vamos a ver Ahí están los de Levi también bonitos Porque es un día muy especial ustedes si queremos andar bien presentables Vale, solo le faltan las corbatas Vamos a conseguir ahí que sea prestadita para que tengamos corbatas Bueno, así que Mari cuéntanos Pues les cuento que me da mucha emoción de que me dijeron verdad que ustedes van a andar así, miren De blanco Como un modelo Y pues me daba ternurita a ver esta camisita Vamos a presentarles la camisa más grande Me daba ternurita a ver la camisa de Pauli Ay Dios, ella tan chiquita Y su camiseta, ayúna miren Aquí está la mía también Guapo se va a ver mi Paulito aquí Con su ropita, bien coqueta Mamá, pero yo creo que para Paulito no va a haber corbatilla pequeñita No, ni saben que estoy pensando Que a Paulito un ratito le va a tardar así limpia Sí, porque él juega Sí, a este es de Levi Ahora, te queda, bota tu camisa ¿Tres? Te queda ¿Sí? También cabal Cabalito 14 muy grandes Y su camiseta también Igual viene la mía con su camiseta también que está ahí doblada Y pantalón negro Ahí está el pantalón de Levi también Mira mi pantalón Voy a andar uniformada a la familia Gómez La familia Ciel Guatemala La familia Ciel Guatemala Sí, y todos se compran sus camisas blancas Pantalón de Paulito Quiero ver Da, da cosa Un pantalón de Paulito chiquitito Chiquitito Y chulo Y chulo, ¿sabes? Ajá Más maternuita gran mudada Gran mudada No, imagínate cómo se va a mirar Guapo Y si conseguimos una corbatía ahí para él Ah En el día de su cumpleaños En el día de su cumpleaños Esos zapatillos Les cuento que este es un regalito Qué bonitos Qué bonito, Mari Con chapulines Yo creo que no le van a quedar Cabal le van a quedar Cabal le van a quedar No, y por lo que veo No tienes que poner seguido, Mari Porque no los va a dejar rápido Siguen bonitos Están chulos Y son de la cinta que se Puro elástico Ajá Estiran Ajá Estiran Así que aquí está la ropa De los varones De los varones Ahora viene Ya no sé Vieron ustedes que aquí entramos En una controversia Que no hayamos De tanta ropita que hay en el pueblo Yo quería algo especial para Para la Mari, pero Pero No pude canchar hoy Pero mañana creo que conseguiré Y mejor si Bueno, yo ya tengo las tallas tuyas Mari Así que no te vayas a extrañar Si de repente Te digo Mari, toma esto Pero ahí dejemos No agrandemos más la plática Bueno, volvemos entonces Con Qué vas a usar Qué ropa vas a usar Pues les cuento que Aprovechando Verdad Que estamos aquí Y como dijo Se llegó el día Verdad Que Gracias a Dios Dios bendiga A unas personas Que Que me han regalado Lo compro con mucho cariño Muy bonita Me gusta mucho Porque Pues no es ni tan grande Ni muy chiquita Con cualito Y Y miren Esto me lo Me lo dicen Me lo Me lo entregaron Verdad Y Yo le agradezco mucho Glendy Glendy Portillo Por Este lindo detalle Además de mi mochila Pues Vienen aquí Unas Unas Dos blusas O sea que No es solo la mochila Vienen más Vienen más Ay Qué bueno Gracias Glendy Yo me he intentado Que así Se mantenía Bien gordita La mochila Vos me sabés Que hacía De gordita No Que si trae Ropa dentro Entonces Sí Por eso Se mira bien Vale Vamos Saquemos La sorpresa Mari Toca los tambores Bien bonito Bien bonito Los Los típer Son bien doble Y esos son Los que cuenta Porque no se arruinan Luego Entonces Pero No les pillamos Dar Gracias por Por este Este lindo detalle Que pues Me mandó Verdad Y muchas gracias Me regaló Esta Mi Mi bella blusa Miren Esta me quedó Me va a quedar Muy bonita Y No me quería Poner No No la quise usar Sin antes Agradecerle Por Porque Es un detalle Muy bonito Que Ya Eso Eso para Mi Verdad Y para Mi También Para que Te mire Bonita Así es Que Muchas gracias Glendi Y Y pues Muy pronto Estará viendo Aquí En los Videos Verdad Que voy a Estar usando Mis blusas Así es Que Aquí viene Otra Y es Es manga Larga Media manga Media manga Para el sol Para ti No para el sol Para que no me queme el sol Pero Tienes que plancharla Como venía Bien Guardadita Ahí Pau Ya te que pensaba Que era cortita De esas Que se amarran Acá Y que así es Así Bien coqueta Pensaste Ajá De verdad Pau A Mari Que cabalito Como dices Tú ya me imagino Cuando Glendi Andaba comprando Dijo Esta Esta cabal Para Mari Mira Cabalita Ven Ahorita Ya te vas a poner Una buena Planchadita Ahí Ya Lista No me estira Nadie Hasta mañana Temprano La van a andar Cargando Mi mamá Ya vamos a salir Ya vamos a salir Al sol Maestro Va a querer estrenarla Ajá Deberas Mari Para salir Estira Es stretch Estirando yo Papá Bien Para que sí Quiero ver por atrás Estira un planchito stretch Así Ya planchadita Se va a ver Bien ajustadita Bien bonita Si verdad Te queda cabal No me queda ni tan floja Ajá Es por la clase De tela Va a que estira No estira mucho Pero tiene unas fajitas Aquí de tela Suavecita Así que Glendy Muchísimas gracias Por Tomarse su tiempo En ir Y comprar Esta ropa Y decir Bueno Me gusta esa cartera Para Mari Muchas gracias Dios la bendiga Grandemente Por Por esos Lindos detalles Espero que ustedes Vean este video Porque nosotros Cada cosita Que nos dan Desde la muy pequeñita Hasta la muy grande Nosotros siempre Les recordamos Y Y nunca Nos cansamos De darle Gracias a Dios Por todo lo que ustedes Hacen Por nosotros Acá En el canal Así es Guatemala De hecho Yo también Quiero contarles Que yo pues Hasta hoy Comprese mi pantalón Negro Y esa mi camisa Porque Gracias a nuestra amiga Teresa Gracias a nuestro amigo Rafa Pues Tengo mis pantalones Yo también Gracias a Juan Luis Arriaga También A Hermana Roxana Si no estoy mal Y a todos los que Han mandado cajas Pues Es como yo tengo Mi ropa También Y Tal vez hay personas Que no son agradecidas Y dirán Ah Eso no No la uso yo Pero Aquí conmigo Es al revés Yo siempre le digo a Mari Mira este pantalón Y a veces Ni tardo Ustedes No digo Me lo voy a poner Hasta que Vean El fin de semana Yo ahorita Me lo dieron Al rato Ya lo cargo Le gusta Estrelar Rapidito No es que me entra Curiosidad De Como me va a quedar Ajá Y así me regalaron Hace muchito Que Como seis pantalones Me puse Día Día Tras día Hasta que Le di vuelta A ustedes A todos Por la Yo le digo a Mari Me emociono Y De verdad Me tengo contento Así como está Mari Ahorita Con su Mochilita Yo creo que la vas a tener Que reemplazar Por la que has estado usando Que ya está bastante Viejita Tengo una ahí Que ya se le había arrancado Esta parte de aquí Bueno Vamos a ver este video acá Pero hay algo más También La Mari quiere mostrarles Otra ropita Muy elegante Que también le mandaron Pero nos vemos En el próximo video No